Cinco monstruitos están brincando Uno cayó y se golpeó Mami preocupada al zombi fue a llamar Los monstruitos no deben saltar Los monstruitos saltan dos Uno al piso se cayó Cuatro monstruitos están brincando Uno cayó y se golpeó Mami preocupada a la bruja fue a llamar Los monstruitos no deben saltar Los monstruitos saltan dos Uno al piso se cayó Tres monstruitos están brincando Uno cayó y se golpeó Mami preocupada al vampiro fue a llamar Los monstruitos no deben saltar Uuuuui uuuu Los monstruitos saltan dos Uuuuui uuuu Uno al piso se cayó Dos monstruitos están brincando Dos monstruitos están brincando Dos monstruitos están brincando Uno cayó y se golpeó Mami preocupada al hombre lobo fue a llamar Los monstruitos no deben saltar Uuuuui uuuu Los monstruitos saltan dos Uuuuui uuuu Uno al piso se cayó Un monstruito se cayó Un monstruito está brincando Luego cayó y se golpeó Mami preocupada al esqueleto fue a llamar Los monstruitos no deben saltar Uuuuui uuuu Los monstruitos saltan dos Ouuu uuuu Uno al piso se cayó Uuuu Jajajaja Jajajaja Escalo y ya mi alma, ay, escucho pasos. ¿Quién se acerca? ¡Lo puedo ver! ¡Oh, no! ¡Es un fantasma! ¡Corre! ¡Es un fantasma! Escalo y ya mi alma, ay, escucho pasos. ¿Quién se acerca? ¡Veo un zombi! ¡Oh, no! ¡Veo un zombi! ¡Corre! ¡Un zombi! ¡Veo un zombi! ¡Escalo y ya mi alma, ay, escucho pasos. ¿Quién se acerca? ¡Lo puedo ver! ¡Oh, no! ¡Es un vampiro! ¡Corre! ¡Es un vampiro! ¡Ja, ja, ja! ¡Escalo y ya mi alma, ay, escucho pasos. ¿Quién se acerca? ¡La puedo ver! ¡Oh, no! ¡Es una bruja! ¡Corre! ¡Es una bruja! ¡Ja, ja, ja! Escalo y ya mi alma, ay, escucho pasos. ¿Quién se acerca? ¡Lo puedo ver! ¡Oh, no! ¡Es un esqueleto! ¡Corre! ¡Es un esqueleto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no! 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 Hola a todos Es Halloween Cuidado con los monstruos Mira, monstruos hay Si solo estás, lo mejor es gritar Fantasmas en cada rincón Espectros encuentro, escúchalos Hola, es Halloween Es que los grandes formas andan por ahí Hola, es Halloween Es mejor estar listo para correr, sí Frío el aire, la luna llena La luz se enciende si no te muerde Las brujas cocinan, los zombies nos miran Las campanas suenan, escúchala Hola, es Halloween Espelos de grandes formas andan por ahí Hola, es Halloween Es mejor estar listo para correr, sí Mira, monstruos hay Si solo estás, lo mejor es gritar La cena de hombres lobo serás Vampiros hay, escúchalos volar Hola, es Halloween Espelos de grandes formas andan por ahí Hola, es Halloween Es mejor estar listo para correr, sí Es mejor estar listo para correr, sí Frío el aire, luna grande La luz se enciende si no te muerde Las brujas cocinan, los zombies te miran Las campanas suenan, escúchala Hola, es Halloween Hola, es Halloween Feliz Halloween a todos Tiempo es de asustar ¡Ja, ja, 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 ja! Tiempo es de asustar ¡Boo! ¡Ja, ja, 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 ja! Halloween es zombies hay alrededor Halloween es dulce o truco ¡Ja, ja, 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 ja! Soy un zombie, me gusta caminar Y asustar a cualquiera que vea afuera ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Halloween es fantasmas alrededor Halloween es dulce o truco Un fantasma, muy famoso soy Vuelo siempre y no tengo obstáculos ¡Bú! ¡Bú! Halloween es Brujas hay alrededor Halloween es Dulce o truco Una bruja Sí, mírame Aterradora Vuelo por Doquina el Pooh ¡Ah! ¡Me temen! Halloween es Vampiros alrededor Halloween es Dulce o truco Un vampiro Bienvenido a mi casa Es aterrador Pero no te morderé Tiempo es de asustar Tiempo es de asustar ¡Muah! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ay, taca! ¡Jajaja! 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 ¡Es Halloween ya! ¿De qué te disfrazarás? ¿Fantasma, bruja o qué? ¡Elige tu disfraz! De murciélago ¡Volando arriba voy! Yo fantasma soy ¡Y un gran susto doy! ¡En Halloween! ¡En Halloween! ¡Gritarás sin fin! ¡Jajaja! 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 ¡Es Halloween ya! ¿De qué te disfrazarás? ¿Fantasma, monstruo o calabaza? ¡Elige tu disfraz! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Quiero calabaza! ¡Naranja y redonda es! ¡Jajaja! ¡Y yo seré un zombi! ¡Cuidado! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡En Halloween! ¡En Halloween! ¡Y darás sin fin! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uuuuu! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es Halloween ya! ¿De qué te disfrazarás? ¿Vampiro, esqueleto, pirata? ¡Elige tu disfraz! ¡Elijo ser vampiro! ¡Te asustaré! ¡Jajaja! ¡O puedo ser un pirata! ¡Ajoy! En Halloween, en Halloween, gritarás sin fin. En Halloween, en Halloween, gritarás sin fin. ¿Están todos listos? ¡Sí! ¡Vamos! Vamos a dar un paseo en el autobús de Halloween. Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van. Las ruedas del autobús girando van, en Halloween. ¡Duicio truco! El fantasma en el autobús hace pu 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 pu. El fantasma en el autobús hace pu 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 en Halloween. ¡Cuidado con los fantasmas! La bruja en el autobús hace ji 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 ji. La bruja en el autobús hace ji 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 En Halloween Los monstruos del autobús hacen rau, rau, rau Rau, rau, rau Rau, rau, rau Los monstruos del autobús hacen rau, rau, rau En Halloween Los piratas del autobús hacen ahoy, ahoy, ahoy Los piratas del autobús hacen ahoy, ahoy, ahoy En Halloween ¡Ahoy, piratas! El murciélago del autobús hace flap, flap, flap Flap, flap, flap Flap, flap, flap El murciélago del autobús hace flap, flap, flap En Halloween Las ruedas del autobús girando van Girando van Girando van Las ruedas del autobús girando van En Halloween En Halloween El murciélago del autobús en Halloween En Halloween Gracias.